Por eso, esta propuesta de reforma que hoy presentamos para primera discusión trae aspectos sumamente importantes para la colectividad venezolana, para el país, en una materia tan importante como es las telecomunicaciones. Y donde, por supuesto, hay sectores oposicionistas que no han querido aceptar que esto se hace con la intencionalidad de permitir que el país pueda adaptarse a los nuevos mecanismos, a las nuevas tecnologías comunicacionales que existen en el mundo y que Venezuela ha venido impulsando con bastante velocidad para que todos podamos comunicarnos con eficiencia, con calidad del servicio, con buena intencionalidad, buena fe y todos, por supuesto, podamos tener las posibilidades de satisfacer las necesidades y de resolver las problemáticas que puedan existir. Pero este artículo, el 5 concretamente, es determinante para demostrar ante el país que la aprobación de esta ley no es sino una espada que va a estar afilada frente a aquellos medios que no estén alineados con la política que el Estado y que el Gobierno Nacional diseñe en estos tiempos que vienen, que son tan difíciles, en un año preelectoral y en la aplicación de un paquete de leyes que son absolutamente, como lo hemos dicho, violatorias todas del texto constitucional. Gracias. 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 Gracias.